¿Qué comen los humanitarios? ¿Los mejores frijoles se producen en Apisaco? Estos son los nuevos misterios del milenio. Y para revelarlos queda con ustedes, Vicente Nari. Hola, soy su amigo Vicente Nari. En el transcurso de la historia nos han llenado de miedo personajes como Frankenstein, o el hombre lobo, o los Salinas. Pero aunque lo duden, hay alguien más peligroso, un vampiro. Yo no me enfrenté a uno, sino a dos, peligrosos y mortíferos, y salí vivo. Ahora les contaré esta historia. Nos encontramos, señoras y señores, a las afueras del famoso castillo del Conde Drácula. Ahora habitado por unos vampiros que tienen asolado al pueblo vecino. Me han encargado que los elimine. Traigo aquí el equipo básico para eliminarlos. Estacas, ajos, crucifijos y mi osito de peluche. Estoy listo para enfrentarlos. Ahí les voy. Caray, unas puertas eléctricas en un castillo tan viejo. ¿Llamo a usted? Por favor, dígame su nombre. Mi nombre es Largo. No importa, tengo tiempo. Dígame su nombre. Largo. No me iré hasta que me diga su nombre y me deje entrar. Ay, qué bestia pase. Esto es tan más sucio que el currículum de algunos políticos. Y ya que somos cuates, dígame, ¿dónde están los vampiros? Le hablaré a mi ama. ¡Ama! ¡Ama! Por lo menos el ambiente es de amor. ¿Largo? ¿Por qué metiste a la mascota? No es mascota, señora. Soy Vicente Enario, su amigo. Y vengo a aniquilarlos. No importa que sea usted bella, no me engañará con ese cuerpo de tentación. Esa boca sensual y provocativa. ¿Me dijo que venía a qué? Eh, yo venía... ¿A qué venía? Ah, sí. Venía a contarle un chiste. ¿Sabe cuál es el colmo de un vampiro? Los vampiros no tenemos colmos. Tenemos colmillos. ¡Ah! Fue bueno el chiste, pero no fue para tanto. Casi pierdo el control, pero debo cumplir mi misión. ¿Gusta tomar algo? ¿Largo? Ah, ¿me corre? No, le llamo al mayordomo. ¿Llamó usted? Tráiganos dos sangrías sin coagular, por favor. ¿Azúcar? Dos, por favor. ¿Y cómo hace las sangrías? Las sangrías las hace con diabéticos. ¿Es su mayordomo? Yo no tengo. Y el de mi hermano es largo. Si es adivinanza, ya sé qué es. Mi hermano no tardó en llegar. Fue por provisiones al pueblo. ¿Y tardará mucho? Iba por algo para tomar y al banco de sangre hacer un depósito. Antes sí daban buenas ganancias, pero... Eso es costra del pasado. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, hermana, es que un policía me quería quitar mis plaquetas. Sí, yo le dije que el jefe era mi coágulo, pero él me dijo... ¡Sangrán! Pero ya sabes que yo tengo mucho colmillo para eso. Me pidió una mordida y que se la doy. Estaba buenísimo. Bueno, aquí está lo que me pediste. Dos aldeanas con todo. Una es tipo A y la otra es AB negativa. Yo te dije que no me gusta negativa. Se quejan mucho. ¡Largo! Ya me gusta. ¡No, idiota, que se larguen! Fuera de aquí. Aguete. No me lo vayan a acercar mucho. Mira, te presento a Vicentenario, el cazavampiros. Mucho gusto, señor Vicentenario. Así que ustedes, cazavampiros, ¿verdad? Ay, hermanizaste tanto que no había un cazamiento de vampiros. Recuerdo que la última vez que fui, la novia no reflejaba su estado de ánimo. Es más, creo que no reflejaba nada, ni en espejos. Ahora mismo saco mi estaca y se la clavo. ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Sino una copa? ¿Sino una plástica, mamá? Oiga, creo que a su hermano se le hace agua la hemoglobina. Todos llevamos una cruz. ¡Ay, no! ¡Cruz, no! ¡No! ¡No! Calma, 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 hermana, calma, hermana. A propósito de cruces, yo antes le iba al Cruz Azul, pero deje de irle. ¿Por lo de la cruz? ¡Ay, no! Por lo mal que jugaban. ¡Qué buen dice! Un poquito sangrón, pero son los que me gustan. Prepárense a morir, seres del mal. Pues aquí solo hay de dos sopas. Y una ya se hizo costra. ¿Cómo que nada más hay de dos sopas? ¿O te matamos con las estacas que traes? ¡Oh! Dile, hermano. ¡Oh!